Diversos informes revelan que las mujeres enfrentan situaciones de violencia psicológica, emocional, simbólica y sexual en El Salvador y participar en el escenario público desde diversas acciones y funciones es atenerse a las consecuencias de afrontar una violencia política y social que conlleva a ser atacadas con frases misóginas, denigrantes, encaminadas a dañar la imagen de las mujeres. Por eso, con el objetivo de establecer un espacio seguro y empático, donde las mujeres que participan en la discusión pública puedan compartir sus experiencias, recibir apoyo y discutir estrategias para hacer frente al acoso y la violencia, pues estamos ahora reunidas y reunidos para llevar a cabo este foro, cuyo nombre es Acoso y Violencia contra las Mujeres que Participan en la Discusión Pública. A continuación, queremos invitar a nuestro gerente editorial de Grupo LPG, Cristian Villalta. Buenas tardes, distinguidas ponentes, invitadas e invitados al foro Acoso y Violencia contra las Mujeres que participan en la Discusión Pública, bienvenidos colegas del Grupo La Prensa Gráfica. Esta jornada forma parte de un proceso de discusión y de sensibilización emprendido en el Grupo LPG a propósito del creciente hostigamiento del que son objeto las periodistas, en primer lugar, pero en general las salvadoreñas que participan en la esfera pública. El objetivo específico de este proceso es diseñar un espacio de trabajo seguro para las profesionales de la comunicación, pero no menos importante, deseamos concientizar a la sociedad sobre la recurrencia de ese acoso. La que se activa contra las salvadoreñas cuando ejercen su ciudadanía en las mesas, en instancias donde se toman las decisiones, es una violencia muy particular, es una violencia diferencial, es una violencia que suele sufrirse en soledad, es una violencia desproporcionada, incluso en un contexto de polarización política, y es una violencia que tiene un objetivo inconfundible y es decirles váyanse, no opinen, no participen, váyanse. Es una conducta más repetida de lo que queremos reconocer, y hay otro aspecto de esta tara que es incómodo aceptar, y es que es una violencia que no tiene ideología, que se ejerce contra las salvadoreñas sin distinguir si su discurso es crítico u oficialista, si su alineamiento es más o menos conservador, contestatario, etc. El método es común porque la visión que nutre a los acosadores es común, es la misma. Y pues yo creo que en esta jornada vamos a escuchar a cuatro mujeres ejemplares que creo que es de distintos quehaceres, pues nos van a compartir precisamente los efectos de esta violencia cada vez más recurrente, y también creo que nos van a inspirar y enseñar a partir de cómo la han enfrentado. No puedo concluir sin agradecer el formidable apoyo y acompañamiento que hemos recibido de Oxfam, no sólo para la organización de este foro, sino porque a través suyo, las y los periodistas de la prensa gráfica participaron en una importante dinámica con la asesoría de la costarricense Fundación Justicia y Género. Nuestro interés en esta problemática es auténtico y un punto de coincidencia con la gran labor que ustedes realizan. Muchas gracias. Bien, como siguiente punto también queremos invitar a la directora de Oxfam, Ana Iris Martínez. Muy buenas tardes a todos y todas. Primero me voy a disculpar porque soy un poco afónica, así que si me quedo a mitad del discurso sin habla, ya saben por qué es, pero no me iba a perder la oportunidad de poder estar esta tarde con ustedes, sobre todo compartiendo y escuchando a mujeres que me generan una gran admiración. Les agradezco mucho la participación, el haber hecho tiempo en su agenda para compartir sus reflexiones en este tema. Sin duda, muchas de las que estamos acá en este foro nos sentimos identificadas y creo que desde esa identificación, desde esas coincidencias podemos construir y podemos transformar una realidad que no debe de continuar. Así que un saludo muy especial también a los colegas, amigos también de la prensa gráfica, a Cristian Villalta, a Liliana Flamenco, colegas de Oxfam que han acompañado este proceso, instituciones que nos acompañan, embajadas del Reino Unido, embajada de Canadá, gracias por ser parte también de este proceso de acompañamiento a este tipo de eventos y al público que nos acompañan, sean todos y todas bienvenidas. Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo uno de los grandes desafíos para lograr una paz sostenible en El Salvador. Según el análisis común de país de las Naciones Unidas del año 2021, para el 2019 la tasa de muerte violentas de mujeres fue de 6.48 por cada 100 mil mujeres y para el cierre del 2020 fue de 3.21 por cada 100 mil. Quizás estas cifras no nos dicen, no dimensionan la dramática situación que se vive, pero estamos dentro de las tasas de feminicidios más altas de América Latina y eso sí debería de indignarnos. Como Oxfam, estamos comprometidos con la defensa y ampliación del espacio de la sociedad civil. Sabemos que la polarización que se vive actualmente en el mundo golpea la libre expresión y daña y reduce estos espacios. Entre el 1 de octubre del 2023 hasta el 10 de enero del 2024, la asociación de periodistas del Salvador Apes, que aquí está Angélica, no me dejará mentir, reportó, logró identificar que en la red social X, 655 ataques dirigidos contra periodistas mujeres. Sin duda, con las elecciones este dato ha subido sustancialmente. La violencia en línea contra las mujeres periodistas es un ataque a la libertad de expresión y a la búsqueda de la verdad. Desde Oxfam miramos con preocupación este tipo de acciones que pueden culminar en daños físicos en sus víctimas. Reconocemos y aplaudimos la valentía de las mujeres periodistas, las mujeres activistas, las mujeres que alzan su voz y señalan las desigualdades, las mujeres que participan en la discusión pública y rechazamos los ataques que deslegitimen su trabajo y ponen en riesgo su seguridad. Quisiéramos tener más mujeres participando en los espacios de opinión pública, participando en liderazgo a nivel comunitario, liderazgo en la toma de decisiones y cuando vemos mujeres participando en esos espacios, yo le decía al inicio de este foro, me siento orgullosa y siento gran admiración porque sé que son espacios que no son fáciles de alcanzar, de conquistar, de resistir y de estar. Así que toda mi admiración para ustedes también. Pienso que mi hija que tiene 10 años va a poder ver que es posible en El Salvador transformar estas desigualdades y poder llegar a cumplir más allá de sus sueños. Como bien decía Cristian, el año pasado recibimos una solicitud de parte de la prensa gráfica para apoyar con la creación de un proceso de sensibilización en prevención de las violencias basadas en género, generar instrumentos que faciliten la prevención y cero tolerancia de las violencias contra las mujeres, compartir buenas prácticas también para el desarrollo de una comunicación inclusiva y poder desarrollar mecanismos que permitan entornos seguros también para las mujeres que ejercen el periodismo. Nos enorgullece que esa alianza haya dado paso a eventos como el foro en el que nos encontramos hoy, porque tenemos muy clara la importancia de tener espacios seguros para las mujeres. felicitamos a la prensa gráfica por esa iniciativa y estamos seguras que no será la única y que con este tipo de esfuerzos podemos irradiar al resto de medios de comunicación para que esto realmente pueda ser algo que llegue a todos los espacios. Como organización que se considera feminista, no es una casualidad que celebremos este espacio en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, porque como Oxfam creemos firmemente en la importancia del empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad y lo hacemos todos los días a través de diferentes iniciativas en nuestro eje de justicia de género. Somos más las y los que queremos una Centroamérica donde las mujeres puedan vivir en paz y expresar sus ideas, sus opiniones sin riesgos de vivir violencia. Esta mañana, y con esto finalizo, esta mañana tuvimos la oportunidad de poder estar en la presentación del Panorama de Necesidades Humanitarias y el lanzamiento del Plan de Respuesta Humanitaria de El Salvador 2024, junto con Naciones Unidas, el Equipo Humanitario del País, Gobierno de El Salvador. Y el panorama de necesidad humanitaria dice que 1.1 millones de personas en El Salvador se encuentran en situación de necesidades. Eso es el 17% de la población. 676.000 personas se encuentran en situación de necesidad de protección debido a violencia basada en género. Eso es casi el 10% de la población. Lo importante de tener estas herramientas de información es que nos permiten identificar el problema, pero también nos llama a la acción, una acción conjunta de todos los sectores, para que realmente podamos revertir esta situación, porque no podemos avanzar hacia sociedades más justas e igualitarias si no ponemos fin a la violencia de género, si no ponemos fin a la discriminación, si no ponemos fin a todas las formas de odio. Y eso es lo que va a hacer que el país pueda progresar. Sin nosotras tampoco va a poder progresar. Así que muchísimas gracias y esperamos que este conversatorio nos siga inspirando a muchas más, que sé que compartimos y celebramos cuando otras van haciendo brecha en el camino. Muchas gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Y a continuación pues vamos a arrancar ya con este foro, Acoso y Violencia contra las Mujeres que Participan en la Discusión Pública. Y antes de hacerlas pasar acá a este escenario, quisiéramos presentarlas también. Este foro va a estar a cargo de Claudia Ramírez, ella es la jefa de información de la prensa gráfica, tiene 23 años de experiencia como periodista, donde ha trabajado e investigado en diferentes áreas, con especial interés en temas educativos, de empoderamiento femenino, salud reproductiva, migración y juventud. Está a cargo de un pool de 14 editores con los que desarrolla a diario este trabajo informativo. A lo largo de su carrera, desarrolló con éxito el proyecto educativo del periódico, con el cual apoyaron a centros escolares públicos del país. Además de desarrollar un programa de teatro destinado a jóvenes estudiantes. Trabaja también con especial énfasis en la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión y es parte de la comisión que revisa el índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, que evalúa cada año las condiciones de libertad en El Salvador. También es graduada de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y posee un diplomado en Periodismo y Gestión Editorial Global de la Pontíficia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Es parte además de la Iniciativa Centroamericana de Liderazgo, Cali, por sus siglas en inglés, y del Aspen Instituto. También vamos a contar con una de las panelistas, ella es Tania Pastor, es ex auxiliar del Fiscal General de la República, actualmente en el libre ejercicio de la profesión. Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador y abogada de la República de El Salvador. Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y abogada de la República de Costa Rica. Maestra en Derecho Penal Constitucional por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Y en España, actualmente, en Estudios de Maestría en Derecho Procesal Penal, avanzado por la Universidad de Barcelona. Celia Medrano también estará con nosotros, por ahí la vieron ya. Ella es investigadora especializada en derechos humanos y también educación para la paz. Ella es también ex candidata a la vicepresidencia. Fundación Cristosal, también fue directora regional de programas. También formó parte del Consejo Nacional para la Niñez y la Infancia. Ella era miembro de la Junta Directiva. Y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, directora de Gestión Humanitaria y Derechos Humanos. Está con nosotros también la periodista Jessica Ábalos. Ella es periodista de investigación, cubre sobre todo el área de corrupción, derechos humanos y acceso a la justicia. Es editora y jefa de redacción de revista Factum y autora del proyecto colaborativo sobre migración, Welcome to Intipucá City. Sus estudios en periodismo y comunicaciones en la Universidad de El Salvador, estudios de posgrado en administración gerencial, en administración pública, del Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática, estudios de posgrado en derechos humanos y educación para la paz. Integra el Consejo Consultivo del Observatorio de Derechos Humanos de la UCA. Es becaria de la Universidad de Colombia, de la Fundación Gabo, del International Women's Media Foundation y del programa Cosecha Roja. Es miembro destacada de la plataforma Conectas, con sede en Colombia, que potencia el periodismo colaborativo en 20 países de América Latina. Y también está con nosotros Claudia Ortiz. Claudia Ortiz es diputada de la República, abogada con estudios de posgrado en ciencia política. En su juventud se desempeñó como investigadora y consultora en temas de democracia, transparencia, participación política y propiedad intelectual. Y inauguró su etapa en la política en 2021, al competir en el partido Vamos y ganar un escaño en la Asamblea Legislativa por el Departamento de San Salvador. Su trabajo legislativo tiene como ejes la dignidad humana, la justicia y el respeto a los derechos humanos. Este 2024 fue reelecta por la población salvadoreña para continuar en el cargo. Así es como vamos a arrancar. Y pues antes de invitarlas acá a este escenario, yo quisiera pedirles de favor, si podemos mover acá el pódium y también la salita. Bueno, si gustan podemos ir ya pasando. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos. La verdad es que para mí es un gusto y un honor estar con ustedes. Soy fiel creyente que el diálogo es una de esas cosas que pueden ayudar a un país a salir adelante y sobre todo cuando se trata de tener diferentes opiniones y diferentes puntos de vista que nos permitan generar un crecimiento. De todos es sabido que en el último tiempo la discusión pública, sea para hombres y para mujeres, se ha vuelto muy agresivo. Entre más sacamos la cabeza, más parece que nos ponemos en riesgo y que las respuestas son mucho más agresivas. Pero también es cierto que a las mujeres suelen tomarnos mayor cariño, por decirlo de una manera, y reaccionar de una manera mucho más violenta, ¿verdad? Muchas veces o casi siempre relacionado con el tema sexual, con el tema físico, ¿verdad? Con el tema muy ofensivo, normalmente, que no ocurre en el caso de los hombres. Y esto puede suponer que para defendernos nosotras, metamos un poquito la cabeza y dejemos de opinar. Creo que limitarnos en esa discusión pública es una de esas cosas que no debería pasar porque le va a hacer mucho daño al país. Yo quisiera comenzar hablando con cada uno de ustedes para ponernos un poco en contexto de lo que ocurre. Creo que todos lo tenemos claro, pero cada quien lo vive desde su propio círculo, ¿verdad? Haciendo política, haciendo periodismo, desde el ejercicio jurídico y desde el tema de derechos humanos, los ataques provienen de diferentes sectores, nunca son de los mismos. Y en ese sentido quisiera empezar con cada uno de ustedes que me comenten cuál ha sido el peor momento que han vivido cuando han estado en un escenario hablando de algún tema, haciendo una investigación, defendiendo una ley, hablando sobre derechos humanos, en el que han tenido ustedes que hacer un alto y pensar qué hago a partir de este momento. Yo tengo claro, por ejemplo, cuáles fueron, han sido los momentos en los que me he repensado si voy a seguir hablando, si voy a seguir tuiteando, si voy a seguir yendo a eventos, o que tengo que escoger a qué tipo de eventos voy, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría que me trajeran un poco a cuenta si recuerdan alguno o varios de esos momentos en que los pusieron a pensar si valía la pena estar en la discusión pública. Si quieren, empezamos por usted, Celia. El tema de la discusión pública se ha llevado desde diferentes ámbitos, desde diferentes aristas, y siempre la mujer ha estado en condiciones de desventaja por ser mujer, porque está en un ámbito donde se le puede atacar también en relación a sus hijas, a sus hijos, en relación a su pareja, en relación a que es criminalizada, censurada, por atreverse a ejercer una función pública, por atreverse a decir lo que piensa, por atreverse a estar en una posición contestataria, contraria a lo que predomina en un mundo de hombres, todavía, y a lo que predomina desde una figura de Estado Padre, en donde el Padre es un hombre. Partiendo de eso, creo que yo puedo plantearlo desde tres ámbitos, desde el ámbito de ser periodista y haber sido estudiante de periodismo, en circunstancias donde ser mujer, estudiante de periodismo, trabajar en un medio de comunicación como periodista, ha sido un problema. Posteriormente, ser defensora de derechos humanos, donde en medio de un conflicto armado, hablar de derechos humanos contra todo el discurso oficial que nos decía que no había violaciones de derechos humanos en plena guerra, también era un problema. y posteriormente en la labor de continuar defendiendo derechos humanos en los últimos tres gobiernos que ha vivido este país. El gobierno de ARENA, el gobierno, dos gobiernos del FMLN y el actual gobierno. Entonces, en esos tres mundos, en esos tres momentos diferentes, creo que hay que analizar las cosas como procesos y hay que analizar un poco cuáles son las batallas que se van a dar partiendo de la claridad en qué mundo te estás moviendo. En el mundo Twitter, por ejemplo, precisamente para APES, trabajamos en una investigación con la Fundación para el Debido Proceso Legal, entrevisté a 35 mujeres periodistas en donde me planteaban que, aunque sabían que eran Twitters de trollers, aunque sabían que eran mensajes inexistentes, impactaba en su vida. He hablado con periodistas que me han dicho que tuve que tomar la decisión de no irme con mis amigas a ponerme borracha, a tomar cerveza un fin de semana, porque sabía que eso podía implicarme un riesgo en mi vida pública como periodista y cuestionarme en mi labor como periodista. Entonces, en el mundo Twitter, por mi parte, siempre me he negado a responder mensajes de Twitter. Ha habido incluso mensajes dirigidos directamente de la cuenta oficial del presidente de la República actual y he dado respuestas de manera respetuosa, porque hacerlo desde una manera contestataria, violenta, respondiendo a la violencia del lenguaje, respondiendo a la violencia del trato en donde quieren que uno caiga, es jugar el juego, es alimentarles. El juego. Viven de eso. Entonces, de las primeras decisiones que yo tomé, no es no estar en un espacio. Creo que he estado en todos los planos que públicamente puede asumir una mujer en diferentes partes. He sido funcionaria pública, he sido defensora, he sido madre y he sido candidata. En todos esos planos, creo que la actitud debe de ser siempre la misma. No alimentar un aparato que vive, se robustece a partir de que caigamos en la violencia misma que quieren perpetuar si nos hacen generar la misma violencia. Creo que esa decisión me funcionó durante la guerra, me ha funcionado en los periodos de posguerra, y me funciona actualmente en un estado donde decir que no estamos de acuerdo con cosas que están pasando, implica mucho más allá que la violencia de Twitter. ¿Cuántas defensoras van? 37 personas, defensoras de derechos humanos, privadas de libertad. Van amenazas a periodistas, a una serie de elementos, y la gran pregunta, y con eso termino. Siempre he querido estar desde un rol en donde pueda demostrarme a mí misma y demostrarle a las demás, sobre todo, de que tenemos que estar activas en los procesos, independientemente de lo adverso que nos marquen las circunstancias y los escenarios. Quisiera un mundo en donde ser mujeres que se meten a defensoras de derechos humanos, ser mujeres que se meten a políticas, ser mujeres periodistas, no sea un mundo de mujeres valientes. Y para eso tenemos responsabilidades todos y todas. Y debe de venir desde lo más alto del Estado. Si desde funcionarios públicos se insulta, se promueve la violencia contra la mujer, eso baja en todo el espectro social. Y por eso desde la función pública, desde la labor pública, debe de combatirse la violencia contra la mujer, de todo tipo. Pero hacerlo desde nuestro ejemplo y poniéndonos a prueba nosotras mismas y pudiendo invitar con nuestra experiencia y nuestro ejemplo a las demás. Gracias, Celia. Tania, usted bien activa en redes sociales, por ejemplo, pero también ejerce su profesión. ¿Dónde ha encontrado más violencia? ¿En las redes sociales? Yo he visto bastantes comentarios desafortunados contra usted. ¿O en el ejercicio? O desde su experiencia, si nos pudiera contar cómo lo vive. ¿En redes? Bueno, primero que nada, felicito la iniciativa y agradezco a todas las personas que están acá presentes. Realmente este es un tema no de mucho interés. Y estar en espacios como este, junto a otras mujeres, que no nos quedamos calladas, que nos hemos empoderado y tratamos de impulsar, independientemente de nuestra ideología, de nuestro estrato social, de nuestra preparación, independientemente de cualquier aspecto, somos mujeres y estamos tratando desde nuestras mismas, desde cada cancha, de cada una de nosotras, a impulsar a más mujeres, a que no tenemos por qué quedarnos callados, calladas, que siempre tenemos que expresarnos, cómo nos sentimos, no callarnos en ningún ámbito de nuestra vida. Siempre expresarnos es como lo principal. Yo aprendí todo esto primero en la universidad. En la universidad fue mi etapa de normalización del acoso sexual. En la universidad yo creí que eso era tan normal, que uno aprende simplemente a sonreír, a hacerse loco, o a ignorar comentarios de acoso, auténticamente de contenido sexual, de profesores, de compañeros, hasta de desconocidos. Uno pasa por una etapa en esa juventud, en donde aprende a normalizarlo, y vive con ello, como que si eso va a ser parte de su vida eternamente. Salí de la universidad y entré a la Fiscalía General de la República a vivir una nueva forma de violencia, en donde yo miraba a mis compañeros, especialmente jefes de unidades, mandar a llamar a sus unidades especializadas, a mujeres que estaban muy bonitas, en su apariencia física, con la intención que todos, literalmente, pasaran por ellas. Es decir, un nivel de objetivización de nosotras, las mujeres, en donde no se nos ha valorado por nuestra capacidad y nuestras preparaciones, sino que siempre hemos estado sometidas a roles, a estereotipos, de acuerdo a esos roles donde nos encasillan. Entonces, yo ya empoderada de que ya era fiscal y que conocía un poquito más del derecho, ya era abogada. Entonces, yo comencé a salir hacia el parqueo y recuerdo, esto nunca lo voy a olvidar, porque recuerdo que había una construcción al lado de la Fiscalía sobre la 49 Avenida Sur y estaban los hombres que típicamente en la calle a uno le gritan un montón de cosas y le tiran besos y etcétera, etcétera. Me regresé por primera vez en mi vida, me di la vuelta y les dije, soy fiscal y los puedo meter a todos presos si quiero y ya. Entonces, se quedaron todos callados y desde ese día yo podía pasar libremente sin sufrir ningún tipo de acoso. Incluso en el espacio, gracias a Dios, yo siempre me gané mis espacios con mi trabajo, el respeto me lo he ganado a pulso, trabajando bastante duro, pero siempre se sufre el típico acoso sexual que ese de verdad quizás ha sido el que más fácil aprendí a dominar, pero sin embargo el que también más fácil aprendí a normalizar. Entonces, ese tipo de violencia es como, yo soy mujer pero soy igual que vos, yo pienso, yo decido y yo no me dejo y no me quedo callada. En las relaciones personales uno tiende mucho a sufrir violencia por ser mujer y uno la normaliza porque eso es lo que recibe de educación de sus madres y de sus padres incluso, entonces es como quienes estamos educando también somos parte del problema, pero entonces salgo de ese escenario y ya un poquito más empoderada y ahora quien me conoce saben que en la calle si alguien se atreve a decirme algo me regreso y les digo tengo a dos presos por eso querés ser el tercero, entonces salen todos los hombres corriendo y pidiendo disculpas y juntando sus manitas, suplicando perdón, pero realmente me he dado la tarea que a veces yo miro que a alguien le falta el respeto y yo voy y me paro y ¿qué te pasa? ¿por qué haces eso? ¿por qué le faltas el respeto? ¿quieres ir preso? le digo yo a todo el mundo el hombre es con cárcel, pero me ha servido muchísimo porque realmente los hombres se dan cuenta que no tienen derecho a faltarnos el respeto de esa manera solo porque les gustamos o porque están acostumbrados a faltarnos el respeto. Una vez hasta pasando un camión cuando yo iba corriendo nos tiraron besos y yo parecía loca gritándole al hombre de la cólera porque realmente me molesta que suframos ese tipo de violencia solo porque somos mujeres y porque están acostumbrados a irrespetarnos de esa manera. Luego llego a un tercer escenario que es el de la participación en opinión política en diferentes programas de televisión y entonces llego a descubrir otro modo de violencia contra las mujeres y es que cuando hay varias personas o que estamos en un debate y especialmente con hombres que generalmente pasa a mí me pasó por mucho tiempo yo fui única mujer en el panel en donde yo estoy en un panel en donde yo estoy pero entonces me pasaba mucho al inicio hace algunos años cuando yo empezaba a dar opinión en programas de televisión me callaban me callaban como si la vamos a dejar hablar porque está ahí verdad la hemos invitado porque hay que cubrir una cuota de género porque hay pocas mujeres no tenemos a quien más invitar pero entonces yo he sido poco de carne callada le dicen a uno permítame le voy a corregir una cosa eso pasa bien comúnmente en esos foros si lo callan a uno le dan la palabra al que sigue y no se la regresa y yo permítame que todavía no he terminado entonces pero eso pasa por empoderarnos por aceptarnos como somos y entender que podemos exigir nuestros derechos y no solo podemos es que tenemos que exigirlos no nos podemos quedar calladas soportando ningún tipo de violencia de absolutamente nadie 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 entonces yo siempre he sido en la fiscalía me pasó y me pasó también en los espacios de opinión que al final yo siempre digo me termino ganando el respeto por mi trabajo pero no debería de ser así debería de tener el respeto porque soy una persona igual que todos los hombres que llegan que a veces con el perdón pero a veces tienen opiniones un poco no es porque yo no esté de acuerdo sino que realmente están un poco desubicados en el contexto pero que les dan más relevancia y no los callan como a nosotras las mujeres entonces nos toca ganarnos los espacios como dijo Iris nos toca ganarnos el espacio mantenernos en el espacio soportar el espacio y todas que estamos acá sabemos que además vamos a seguir soportando violencia violencia de todo tipo de todos lados y en todas direcciones y no nos vamos a quedar calladas porque yo he visto a Celia que no se queda callada he visto a Claudia toda la violencia que sufre también es decir las que estamos aquí hemos sufrido seguimos sufriendo y estamos bien conscientes que no vamos a parar de sufrir violencia por nuestras ideas porque somos mujeres especialmente porque les estorbamos porque no nos quedamos calladas pero ese es el empoderamiento del que gracias a Dios hemos logrado adquirir y que esperamos que de alguna manera entiendan las personas que por lo menos en mi espacio que yo opino que no porque no estén de acuerdo conmigo no significa que no puedan ver lo positivo en mí yo siempre trato de ver lo positivo hasta en las cosas malas que nos pasan malas entre comillas y sacarle lo positivo entonces si una mujer sirve de ejemplo a otras y las podemos empoderar y apoyarlas yo creo que hay que tratar de motivarlas y no ser piedras de tropiezo porque es que a veces el problema más grave somos nosotras mismas las mujeres que en nuestro mismo ámbito encontramos a alguien que como no nos gusta como como se viste o no nos gusta como opina o no nos gusta lo que es entonces nosotras mismas le metemos en la zancadilla y eso no puede ser así la solidaridad tiene que venir primero desde nosotras mismas la solidaridad entonces si nosotras mismas no nos apoyamos si nosotras mismas no creemos que tenemos el derecho y que somos iguales y que esta equidad si no la tenemos debemos seguir luchando por ella entonces estamos de verdad muy mal tenemos que seguir siendo impulsadoras de todo este respeto que nos merecemos porque nos lo merecemos así de simple de acuerdo gracias Tania bueno Jessica ocupa el no sé si honroso quinto lugar en una reciente investigación que hizo la APES sobre ataques a periodistas la APES sacó un top 10 de periodistas que habían sufrido algún tipo de violencia por la cantidad de respuestas que reciben a partir de lo que tuitean y ella está en el quinto lugar junto a otras colegas que también sufren mucho acoso Jessica cuál ha sido tu experiencia que recordás de todo este proceso que además se ha agravado con el paso de los años no era así hace 5 6 años cuando todavía había monte aquí en Santa Elena bueno yo estuve en la prensa gráfica trabajé 10 años en la prensa con Claudia y bueno mucho tiempo fui editora judicial estuve como reportera judicial y yo creo que hemos transitado de el acoso de las fuentes que era otro tipo de violencia que sufríamos a la violencia digital que es lo que estamos viviendo ahora y el día y el día que APES presentó el informe este de las periodistas más agredidas en la redacción cuando terminó llegábamos haciendo el chiste de ay entonces que a ver dentro de 3 meses quien aparece en el tercero y decía puchi que hemos llegado a un nivel de normalizar y hacer chiste de esto cuando no debería de darnos tanta risa verdad o sea como dice esto es broma pero si quieres no es broma y quisiera quizás empezar contando un poco eso Claudia de cómo creo yo que ha evolucionado la violencia hacia las mujeres periodistas porque cuál era la violencia que sufríamos hace 10 años que los policías en las escenas de homicidio para decirte darte la información decirte el posible móvil del crimen te pedía tu número de teléfono en la escena y te decía denme el número y le voy a pasar los datos por ahí mentiras te quiere decir hola guapa salimos o que o que en los denme el número muñequita te decía denme el número o que en los tribunales te decían vaya le voy a pasar el reque pero nos vamos a echar un café después y o que los mismos fiscales te decían mire pero denme el número y salgamos y les estoy hablando del área judicial las compañeras que cubrían política deben saber que era otro tipo de acoso de los diputados de los asesores yo les puedo hablar de la parte judicial porque es donde he pasado la mayor parte de mi vida y entonces eso en aquel momento quizás no lo teníamos y lo habíamos normalizado porque era como vaya pues tome y lo dejamos pasar por mucho tiempo y también se vivía otro tipo de violencia en las redacciones no estoy hablando de la redacción de la prensa que era la discriminación a las mujeres periodistas ¿por qué? porque que una mujer fuera periodista en una sección como judicial o política eso tuvo que pasar mucho tiempo porque hace 15 años 20 años solo había hombres editores solo había hombres jefes de redacción y solo había hombres cubriendo temas como política y judicial y a qué mandaban a las mujeres periodistas a cubrir los temas de sociedad en medio ambiente educación temas de familia ¿por qué? porque creían que las mujeres periodistas no éramos capaces de llevar adelante investigaciones y de ahí venimos que era otro tipo de violencia que yo creo que ahora se ha superado porque ahora tenemos redacciones lideradas por mujeres si ustedes se fijan cuando hay eventos de medios de comunicación somos mujeres las que aparecemos como Claudia ahí está Angélica que también es directora de un medio esta voz pública es decir se han ido han ido surgiendo liderazgos de medios de mujeres en medios que hace 20 años era imposible entonces yo creo que hasta ese punto podemos decir mire si hubo un parte agua si hubo un cambio pero qué pasó transitamos a lo que tenemos ahora que es ese escenario de violencia política o de violencia digital hacia las mujeres periodistas y el gran problema que tenemos es que por lo menos en factum y es un error y no deberíamos de verlo así ya nos acostumbramos o sea estamos diciendo bueno y vamos a publicar una investigación que involucra a tal funcionario y sabemos que la reportera que firma esa investigación o yo como editora del texto vamos a empezar a decimos ya viene la horda de troles y hay que estar listas para eso cuando no deberíamos de estarnos preparando para eso sino deberíamos de estarnos preparando para la reacción del funcionario de dar una explicación por lo que estamos investigando o por lo que estamos publicando entonces dedicamos mucho tiempo a apagar ese fuego de ay bueno pasan tres días cinco días hacen foto montaje y el problema es que ya lo hacemos como parte de la rutina decimos bueno reporteo edición montaje y esperar la troleada y además hay gente que digamos es blanco constante con Claudia siempre hacemos la broma que tenemos un asignado a alguien un patrullero o patrullera digital que nos está vigilando compartimos un troll con Jessica que es amiga de nosotros constantemente si decís que calor te dice pero por qué o sea te comenta todo mentira aquí está fresco aquí está fresco y ya aprendimos a vivir con eso y yo creo que no debería ser normal eso no deberíamos de haber normalizado que te digan palabrotas o que se refieran a tu vida sexual o a tu aspecto físico por tus publicaciones porque lo que deberíamos de exigir son respuestas de esas personas a quienes estamos investigando y a mí solo hubo un solo evento que es el que medio me descompuso y fue hace tres años cuando fui a la conferencia donde Nayib Bukele pidió el voto para porque todavía no tenía el control total de la asamblea legislativa y violó el código electoral y ese día dijo en una conferencia de prensa en el hotel presidente que fueran y apoyaran y bla 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 entonces fui y le pregunté que por qué estaba violando el código la ley con una había una clara violación y se lo dije entonces bueno la respuesta fue bueno usted de facto George Soros ya se imaginan y no respondió lo que estaba preguntando pero el punto fue que después de esa conferencia me empezaron a hacer una cadena de montajes en YouTube empezó a aparecer mi foto decía con títulos tipo presidente despelucó a periodista hacia el estilo cuatro visión y en Twitter eso duró o sea pasó una semana y eso seguía tan activo que yo llegué o sea después de una semana me sentí tan cansada y casi no entraba porque si entraba y era como 500 comentarios era una cosa terrible y fue creo que ha sido la única vez en la que yo he sentido la necesidad de cerrar mis redes y dije yo me voy a salir de Twitter porque esto me distrae demasiado ya no quiero seguir en este escenario pero luego de eso creo que me curtió o sea creo que se fue el evento en el que dije no porque esto va a ser así de aquí en adelante y entonces ahora estamos en este escenario en el que mencionaba anteriormente en el que decimos bueno es parte ya del oficio esperar esa cadena de insultos y la pregunta entonces es por qué tenemos que resignarnos a hacer nuestro trabajo en estas condiciones o por qué las personas que están en la vida política tienen que asumir que van a ser víctimas de estos ataques o por qué quienes ejercen la jurisprudencia la abogacía van a aceptar vivir en esas condiciones yo creo que esa como debería ser la pregunta que nos debería tratar de responder deberíamos tratar de responder todas por qué nos vamos a resignar a hacer nuestro trabajo en condiciones así de hostiles por qué no estamos haciendo nada malo o sea si estuviéramos haciendo algo malo tal vez pero no estamos haciendo nada malo así que es la pregunta gracias jesse claudia bueno yo recuerdo bien recientemente que te enfrentaste quizás a uno de los ataques más fuertes cuando el presidente de la asamblea respondió en la plenaria cuando tú estabas hablando que lo que vino después no fue ese momento del presidente hablando feo y hablando de manera mal creada contra tú que sos diputada sino todo lo que se generó después lo que bien decía jesse que esa ola que se viene después de ataques y de desprestigio al que sufrimos si nos pudieras contar porque esa no ha sido la única además hay muchas en redes sociales lo que te pasa en la asamblea los espacios que te han cerrado que nos contaras un poco tu experiencia y cómo lo sobrellevas porque además hacíamos la broma un día esto en la redacción que quisiéramos tener el modo zen de claudia cómo les contesta y cómo no se altera uno quiere ir y despelucarlos como dice jessica pero creo que es valioso el mantener el tipo y como contestar desde la serenidad y la confianza de lo que estamos haciendo te dejo la palabra muchas gracias muy buenas noches a todos y todas buenas noches a todas las mujeres felicidades por la lucha que todas hacemos desde nuestros espacios felicito también a la prensa gráfica y a Oxfam por ese necesario espacio de debate de análisis de reflexión y un saludo también a las compañeras panelistas a Celia a Tania y a Jessica y a Claudia porque compartimos historias yo si quiero hacer un disclaimer acá y creo que este tema es un tema que se está hablando mucho la violencia política y la violencia hacia las mujeres que participamos en la esfera pública pero yo si quisiera decir algo para el insumo al trabajo que se quiere hacer y es que la manera en la que una mujer que está en la esfera pública sobrelleva la violencia política es algo que se debe discutir o algo que pertenece a la esfera privada de esa mujer porque si no entramos en un riesgo de revictimización y siempre respondo preguntas ¿y cómo se siente? ¿y cómo hace? ¿y cómo aguanta? eso es un tema para la esfera privada de cada persona donde puedes estar en un espacio seguro donde puedes procesar esa situación yo creo que eso es importante para ese tipo de espacios y para cualquier tipo de espacio de debate y de análisis donde se esté tratando el tema de violencia hacia las mujeres creo que eso es importante decirlo y por esa misma razón lo que quiero hacer es un análisis de qué es lo que ha pasado o cómo funciona la violencia política en estos días creo que eso puede aportar a ese debate y a esa construcción en conjunta que como miembros de una sociedad que quiere ser más inclusiva que quiere ser más justa más respetuosa de los derechos de todos podamos seguir avanzando y es que en los días actuales los tiempos que corren la violencia es una forma de hacer política es una forma de ejercer el poder en ese sentido la violencia se vuelve un espectáculo yo quiero recordar ese momento donde la ex primera ministra de bueno Jacinda Arden se me olvida el nombre del país me recuerdan ustedes bueno de Nueva Zelanda gracias había asistido a un lugar a un evento que era para hacer una reparación a víctimas de un acto de odio de intolerancia así que de terrorismo dio las condolencias a la familia además y cuando dijo sus declaraciones públicas ella dijo que no iba a mencionar el nombre del homicida del agresor del perpetrador de esa situación porque justamente eso era lo que él quería entonces la violencia en la esfera pública se hace como un espectáculo de manera que el agresor tengamos esto bien presente al agresor no le da vergüenza ser visto siendo un agresor de hecho eso es lo que quiere quiere esos reflectores porque quiere mostrar que puede ejercer la violencia de forma impune y no pasa nada entonces justamente tener esa claridad como organizaciones como líderes como lideresas como sociedad nos debe ayudar a darle vuelta un poco porque tal vez al agresor sexual sí le da vergüenza tal vez al que golpea a su mujer en el ámbito privado sí le da vergüenza pero la violencia política es diferente la violencia política tiene como objetivo perpetrar la impunidad de la injusticia de la exclusión y es la lógica del terrorismo también es que te quites de en medio que desistas que te cansés que digas no vale la pena entonces cuando ya sea funcionarios del oficialismo cuentas troles influencers generadores de contenido generan violencia política hacia mi persona que yo no responda de alguna manera puede decir ustedes bien bien por Claudia que yo responda de una manera tranquila pero el objetivo no soy solo yo son ustedes somos todas nosotras entonces ellos ganan cuando ustedes callan cuando ustedes tienen miedo cuando las audiencias los públicos las mujeres que quieren participar en política dicen si le hacen esto a la diputada Ortiz o a la diputada Belloso o a la diputada Rivas quien sea si le hacen esto a una diputada que no me van a hacer a mi mejor me callo entonces no solo ganan cuando nos hacen algo a las que estamos en la esfera pública o se lo hacen a las periodistas o se lo hacen a las profesionales o a las defensoras de derechos humanos nos están haciendo esto a todos nosotros y a todas nosotras y si nos callamos hacemos que ganen entonces todos somos víctimas de esa violencia bueno normalmente se dice mucho que la violencia política hay que denunciarla y a veces es posible hacerlo y a veces no es posible porque son cuentas anónimas y es muy difícil saber de qué se trata pero es un poco la lógica de lo mismo lo que quieren es que te vayas que te apartes entonces justamente es lo que no hay que hacer pero además cómo se combate esta violencia estamos en un contexto que no es normal hay que seguir activando los mecanismos que nuestro sistema jurídico tiene tal vez muchas de nosotras lo hemos hecho en el contexto de la campaña Celia abrió brecha ahí fue la primera que puso denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral también nosotros como partido lo hicimos y hemos visto otros casos donde mujeres han denunciado violencia hacia ellas y son mujeres que han participado en política pero los precedentes judiciales no son halagadores yo les quiero recordar dos casos donde realmente el que debería cesar esa actividad debe ser el agresor y la víctima debe ser protegida y protegida en su esfera política es decir deben generarse las condiciones para que estas mujeres puedan seguir haciendo política los casos son el de Daniela Genovés que denunció a Roberto Silva o Berta María o Berta María de León que denunció a Walter Araujo y los casos prosiguieron y hubo una resolución pero ¿a dónde está Berta María? ¿a dónde está Daniela Genovés? ya no están en el país ya no están haciendo política y estos dos sujetos siguen violentando mujeres siguen generando discurso de odio entonces también hay una realidad que los mecanismos legales en este momento no están siendo efectivos a nivel nacional habrá que ver si podemos activar a nivel internacional los mecanismos de protección que existen pero mientras tanto eso sucede creo que también una opción es ir desmantelando esto a pie es decir desescalar la violencia también desescalarla de manera que aislemos al agresor lo dejemos hablando solo y que tengamos cero tolerancias esa famosa frase que cerremos filas sea del partido que sea si alguien genera violencia hacia una mujer o hacia cualquier persona también aislarlo de la conversación denunciar este tema entonces creo que tenemos que ir desarrollando un liderazgo que genera cero tolerancia a la violencia al discurso de odio el secretario general de las Naciones Unidas tiene una frase muy interesante que es que el discurso de odio genera crímenes de odio y promueve la violencia en general en la sociedad así que creo que se necesita pensar mucho hay una iniciativa que es de la asociación Andrisas recientemente la lanzaron en un foro de mujeres que hacemos política esa es la asociación de alcaldesas y regidoras de El Salvador es pluripartidaria esta asociación entonces han generado una iniciativa como un un chat donde todas las mujeres que participamos en política nos podemos unir y donde vamos a poder hacer denuncias colectivas de cuentas que estén generando ese tipo de discurso iniciativas así tenemos que hacer basadas en ese tipo de dinámica colectiva Gracias Claudia Jessy ¿cómo enfrentamos esa dicotomía? Tenemos que estar en la esfera pública pero tenemos que entonces aguantarnos todos los los ataques Solo quisiera antes de entrar justamente a eso agregar un punto sobre lo que dice Claudia hace 10 años yo habría ido a un juzgado y habría denunciado que me están violentando que he sido víctima de violencia pero ahora no sé si lo haría porque creo que hay una diferencia entre quién sos y cómo se te aplica la justicia porque no quiero deslegitimar lo que le pasó ni decir que no hubo violencia contra ella pero si hay una diferencia entre la condena que hubo contra la persona que agredió a la diputada Alexia Rivas que se le dio 6 años de cárcel con la manera como se procesó a la persona del youtuber Silva es decir cuando empezás a ver los casos decís claro hay diferentes características pero yo creo que si hay un factor político que más que jurídico el que está marcando la pauta entonces tengo mi duda si realmente al ir a un juzgado voy a obtener justicia hace 10 años condenaron justamente a un empleado de la corte de cuentas que me arrebató el teléfono en una cobertura porque estaban en una fiesta en horario laboral llegué a cubrir me lo arrebató y eso llegó hasta juicio y esta persona fue condenada a 3 años se lo sustituyeron por trabajo de utilidad pública pero en aquel momento yo sí creía que había manera de llegar hasta la última instancia y ahora no lo creo ahora tengo mis dudas si realmente el sistema va a responder a las necesidades de las mujeres en cualquiera de las esferas que estamos si no es con un tinte político y bueno entonces eso me hace contestar lo que vos decías de si debemos permanecer o no yo creo que si debemos permanecer porque como lo decía hace un rato no estamos haciendo nada incorrecto no estamos haciendo nada ilegal y creo que lo que tenemos que empezar a exigir al menos desde el campo periodístico es ponerle rostro a los agresores porque aquí se ha dicho mucho que son cuentas anónimas que son bots que son trolls pero tenemos que empezar a decir yo estoy muchísimo de acuerdo con lo que decía Cel al inicio aquí hay instigadores hay funcionarios públicos que están liderando esa cadena de ataques para cualquiera de las esferas ya sea para economistas para académicas para abogadas para políticas entonces creo que se tiene que empezar a ponerle rostro a ese agresor que obviamente se sabe impune que sabe que puede seguir liderando toda esa horda de troles para que al menos exhibirlo al menos que quede registro ya sabemos que a lo mejor no va a haber una condena en un juzgado pero si es importante decir hace poco nos pasó un caso a nosotras en Factum de las periodistas Suchi Chávez que andaba cubriendo el caso este del jefe de fracción de Nuevas Ideas contra Héctor Silva y le hicieron una le levantaron una cadena asegurando que él trabajaba con Héctor y las que quienes conocemos el periodismo que ella trabajaba con Héctor y quienes entendemos esto sabemos lo que significa porque significa que están poniendo en duda el tipo de cobertura que ella pueda hacer diciendo que trabaja para él entonces que hicimos empezar a detectar de dónde provenía la red de ataques es decir empezar como investiguemos de dónde viene toda esta campañita de difamación y funcionó porque fue como apagarlo así en un dos por tres o sea establecimos bueno esta cadena empezó por aquí y obviamente venía de una cadena que había sido iniciada porque él se sintió incómodo ante las preguntas que ella le había ido a hacer y por qué lo pongo de ejemplo porque sí creo que es importante no sólo permanecer en la esfera pública sino investigar y evidenciar a estas personas que están liderando los ataques o a las que están detrás y yo por eso insisto mucho en que desde el periodismo tenemos como la deuda de investigar a todo el financiamiento que está detrás porque esto es una maquinaria millonaria todos esos troll center los están pagando seguramente con nuestros impuestos entonces creo que la deuda que tiene el periodismo ahora es de velar de dónde está saliendo el dinero para el ataque de todas las mujeres que están aquí o las mujeres que están acá porque eso seguramente está saliendo de nuestro bolsillo yo coincido mucho contigo en ese tema que tenemos una tarea pendiente de saber porque a veces parecen ataques orquestados a veces parece que habla una persona y entonces se activa toda la red Tania ¿qué pensás de tener que enfrentarnos a si sí o si no nos quedamos como nos quedamos ¿qué hacemos? Bueno en lo personal soy de la opinión que nos quedemos y que abramos brecha para más mujeres pero que cuando lleguemos a los puestos como los que estamos nosotras también nos defendamos entre nosotras mismas es que parte del problema es que si yo tengo cierta ideología o si pertenezco a cierto partido político y a veces me dedico a denunciar violencia contra ciertas mujeres generalmente es contra las mujeres que opinan como yo o que me agrada como opinan entonces yo creo que parte de la clave del asunto también está en que como mujeres no hagamos esa distinción si al final somos todas mujeres si nos vamos a pronunciar de la violencia contra esta mujer porque es mi amiga yo creo que también es válido pronunciarnos por la mujer violentada del otro lado que no me agrada pero también es mujer y también está sufriendo violencia en el caso por ejemplo que se explicaba anteriormente yo personalmente he activado el sistema en este momento y tengo desde diciembre esperando por una resolución entonces para mí no aplica que si antes si yo tenía fe ahora no lo sé yo antes no tenía fe y ahora tampoco no tengo fe entonces es bien difícil porque a mí me quedó clarísimo que antes en el caso por ejemplo que mencionaron de Berta y Daniela con la otra diputada con Karina Sosa se les movió muy rápido el caso yo creo que eso es una realidad innegable en el caso de Berta en la fiscalía el caso se le movió rapidísimo en la Corte Suprema de Justicia su inconstitucionalidad se le movió rapidísimo habemos otras mujeres que hemos interpuesto denuncias hemos interpuesto inconstitucionalidades que también quedaron sin resolver en ese momento que quedan sin resolver ahora es decir no es que ahora estamos mal y quizás estamos peor yo creo que hay que reconocerlo también pero tampoco es que venimos de algo bueno porque antes había selectividad en la aplicación de la justicia cuando había violencia contra mujeres y ahora también la hay ahora en el caso de Alexia Riva ya hay condena pero en otros casos por ejemplo tenemos a Marcela Villatoro esperando por justicia con esa caricatura tan grotesca que se le publicó que yo hubiera esperado que detuvieran a la persona que hizo eso porque si se ha detenido en el caso de Roberto Silva yo hubiera esperado también lo mismo en este caso pero no se dio porque también nosotras como mujeres defendemos a aquellas mujeres violentadas pero solo las que nos caen bien entonces yo creo que tenemos que dejar ese sesgo porque al final todas somos mujeres y todas sufrimos violencia eso por una parte el tema de los operadores de justicia se ha avanzado mucho yo creo que sí es importante el avance que hemos tenido en El Salvador sin embargo hay un problema estructural que es de uniformidad de la que no gozamos en cuanto al tema cuando somos violentadas especialmente las mujeres en la política porque por lo menos en mi caso yo sí pasé por varias mujeres que han visto mi caso unas dicen cuando son cosas políticas es bien difícil que nos oigan porque se ha utilizado tanto en la judicialización de casos de violencia contra la mujer por temas electoreros o incluso a veces ideológicos que no se nos toma tan en serio por todas las mujeres operadoras en el sistema y también los hombres entonces ¿qué es lo que sucede? llegamos a un sistema donde no todos están preparados y donde además no hay uniformidad de criterios yo pasé por diferentes mujeres que me dijeron sí, este caso va a llegar a sentencia y también pasé por otras que me dijeron le vamos a archivar su caso porque esto no aplica para violencia política por razón de género entonces y yo soy abogada hay muchas mujeres que ni siquiera buscan como primero porque es elitista hay que pagar abogado porque si uno se queda esperando a que la fiscalía lo represente se arriesga a no ser tutelado su derecho de no ser violentada como mujer en la política entonces es un tema bien complicado porque también nos quedamos a veces no, mejor no voy a ejercer mi derecho mejor no voy a activar el sistema porque nadie me va a oír es que hay que hacerlo de todas maneras porque en expresiones de violencia que es el delito más común que nosotros vemos hay otros delitos informáticos pero están encaminados más a la generalidad de niños de niñas de personas en otras vulnerabilidades adicionales a la de ser mujer entonces en expresiones de violencia hay un no me recuerdo qué literal es del artículo 55 en el tema de la política que se nos desacredite por nuestras opiniones o que se nos cierren los espacios es decir todo el tema de violencia en la política por razón de género por esos roles que nos asignan por esos estereotipos que nos colocan somos mujeres violentadas cuando por ejemplo a Claudia o cualquiera de nosotras o cualquiera que está en el público un hombre la expone a veces no dice nada pero simplemente hacer un tweet en donde lo nombran a uno y ponen la foto de uno ya es con la idea de que lleguen los demás a linchar a esa mujer eso es violencia política en razón de género pero no todas las mujeres porque esa es una reforma muy reciente dentro de la ley especial para una libre vida de violencia una vida libre de violencia contra la mujer es una reforma muy novedosa para el tema de la política de nosotras las mujeres entonces como que no hay uniformidad no hay un entendimiento más allá de vernos ahí viene otra política ahí viene otra y entonces no nos toman en serio por aquellas mujeres que utilizan el sistema por cuestiones ideológicas ni siquiera porque realmente se sientan violentadas entonces invitarlas a todas que si están siendo violentadas pidamos medidas de protección se pueden ir a pedir las medidas de protección a la fiscalía general de la república en la unidad especializada de género ahí incluso hay atención psicológica que le dan a uno en el mismo instante en el que uno llega a poner la denuncia a veces lo asesoran y lo mandan directo a cualquiera de los dos juzgados por lo menos en San Salvador especializados de este tema y lamentablemente uno se entera de estas cosas hay una jueza que es como más abierta a recibir este tipo de casos pero hay otra jueza que no entonces ya hasta eso uno va viendo si me cae en este lado ya sé que no me van a oír entonces a veces es un tema de operadores de justicia falta de uniformidad de criterios y también que estemos si nosotros queremos generar jurisprudencia que realmente nos tutele tenemos que generar casos de este tipo para obligar a que los jueces y las juezas se pronuncien y así empezar a sentar jurisprudencia que los obligue a respetarnos como lo reconocen los tratados internacionales pero tenemos que poner en un funcionamiento muy a pesar yo todavía estoy pensando yo soy abogada lo puedo hacer yo sola tengo colegas que me pueden ayudar y me lo estoy pensando si poner otras denuncias pero la verdad es que yo creo que El Salvador y nosotras las mujeres en especial que estamos siendo tan violentadas en esta polarización que tenemos en donde los mismos funcionarios nos violentan las violentan más si no están de acuerdo en las opiniones entonces yo creo que es el momento de empezar a educar a tanto misogeno empezar a educar a muchas mujeres que tenemos derechos y que los podemos exigir y que debemos exigirlos de acuerdo Tania bueno yo creo que Celia es de las que se queda también en la discusión pública en redes sociales pero además de todo lo que nos comentaban las compañeras sobre identificar al agresor sobre ejercer el derecho de denunciarlo sobre dejarlo hablando solo que otras cosas podemos hacer para permanecer en esta discusión a pesar de todo lo que ocurre no funciona es porque puedo probarles que el sistema no está funcionando a la alusión que hacía Claudia Ortiz de la denuncia que presentamos por violencia digital fue Irma Tapia quien trabajó en un documento de 300 insultos 300 insultos 300 hechos de violencia digital contra las que estábamos trabajando desde el ámbito político partidario en ese momento 300 diarios y cualquier clase de insultos fuimos al tribunal supremo electoral lo tuvimos que discutir vamos no vamos valdrá la pena sabíamos que no iban a hacer nada yo incluso públicamente lo manifesté en un momento sé que no van a hacer nada Jessica hablaba de que después de la nota quedan esperando la ola de troles y lo que desearían es la respuesta oficial es que la respuesta oficial es esa desde el punto de violencia política ejercida desde el estado desde las cabezas principales del estado y nos están diciendo si no estás conmigo si no sos sometida a mí no importa si eres mujer si eres LGTBI si eres un hombre te voy a aplastar desde la cabeza desde el nivel más alto que es el que genera con nuestros impuestos que venga la ola de troles la respuesta estatal es esa si respondió el funcionario activando toda ese ese imaginario virtual de que lo que tú has dicho es rechazado porque lo que quieren es convencernos en el mundo virtual que lo que estamos diciendo causa rechazo público y que las instituciones funcionan fuimos al tribunal supremo electoral sabíamos que no iban a hacer nada nos llamaron a ampliar la denuncia fuimos a ampliar la denuncia y en mi caso particular lo ampliamos más dijimos mire si son cuentas supuestamente anónimas pero mire los seguidores de esta cuenta Alexia Rivas el MOP anda vayan a preguntarle a las diputadas oficiales del partido oficial como es que son seguidoras de una cuenta en la que se nos está amenazando y diciendo cualquier grosería violentando la ley que protege a la mujer contra todo tipo de violencia violencia cultural violencia estructural violencia directa retomando el tema quisiera señalar de que la convención interamericana para la protección de la mujer contra todo tipo de violencia la Belendo para tiene un comité de expertas que plantea el comité de expertas como entender a la convención americana y como aplicarla desde el ámbito público desde el estado desde los estados y el comité de expertas insiste en plantear de que el funcionario público tiene que ser el primero en condenar violencia contra la mujer alguien escribió cuando pasó el incidente del presidente de la asamblea legislativa que dejó sin micrófono sin su derecho a hablar a la diputada Ortiz fue un evento tan triste pero lo más triste fue el aplauso y como no nos unimos todas a condenar como mujeres incluso mujeres diputadas que son diputadas por el partido oficial condenar que a una de sus colegas se le violente el derecho a hablar en calidad de diputada y lo que hicieron fueron aplaudir eso es violencia política ejercida por mujeres contra otras mujeres cuántas dijimos cuántas reaccionamos lo que hizo César Rivas en un evento donde políticamente nos teníamos que portar bien donde era políticamente correcto estaba la procuradora de derechos humanos estaba la institucionalidad actual pararse y decir yo no firmo esto como secretaria general del partido político que represento porque es una hipocresía nadie de los que está aquí está en función de garantizarme mis derechos como mujeres como instituto político que no somos parte del discurso la narrativa de la guía del guión oficial es un hecho político que debemos de emular más ¿por qué? porque es violencia política que tiene el objetivo de callarnos y la violencia política yo no tengo que ser candidata a diputada a alcaldesa a vicepresidenta para que se ejerza violencia política contra mí cada una de las denuncias que APES ha denunciado es violencia política entonces en ese marco el comité de expertas para aplicar la convención Belén de Pará nos dice claramente el que debe de predicar con el ejemplo el que no debe de permitir ningún hecho de violencia contra las mujeres son los que están al frente de la función pública desde el presidente el presidente de la asamblea legislativa el alcalde el diputado la diputada mientras los jueces las juezas Alberto Fujimori se caracterizó porque la mayoría de personas que estuvieron en la función pública durante su gobierno fueron mujeres si estoy con el sistema no seré tan violentada tenemos opciones nos quedamos resistimos nos vamos migramos incluso el irse también para muchas puede ser una expresión de resistencia o nos quedamos y resistimos hemos optado por quedarnos y resistir pero eso pasa porque entendamos que es la función pública la que debe de funcionar es casualidad que alrededor del 45% de personas que podían votar no fueron a votar sí o no no es casualidad hay violencia política en este país ejercida desde el estado violencia política contra las mujeres como política de estado y hay que llamarlo de esa manera aunque políticamente no suene lo correcto y lo tengamos que decir hasta en eventos donde se esperaría que hubiéramos firmado un acuerdo que sabíamos que nadie iba a cumplir todavía no estamos esperando la respuesta del tribunal supremo electoral no llegará pero yo sí tengo la autoridad de decirles Ana Irma Claudia que está aquí podemos decirles no nos quedamos solo con la denuncia fuimos al sistema no funciona el sistema se los podemos probar porque lo intentamos nos detiene eso no y termino rápido Claudia con plantear de que es cierto la situación de cómo operó el sistema frente al caso de Berta María yo estuve cerca de ese caso y también en el caso de Daniela Genovesi Karina Sosa pero el agresor está libre incluso llegó a copiarle su teléfono celular a Ramiro Navas en la audiencia contra Héctor Silva en el caso de Berta en el caso de Daniela están en un exilio la realidad nos impone otra cosa y cuando el padre de tu hijo de tu hija en el caso de Berta María León usa el poder político que le dan sus relaciones con el poder de turno el hecho de violencia política contra las mujeres hace que alguien tan valiente tan aguerrido tan entera como Berta María León optase por el exilio porque si no le quitaban a su hija ocupando el sistema que es otra cosa con lo que termino el uso del sistema para callarnos para silenciarnos para intimidarnos y justamente ahorita que estamos en esta discusión yo ayer tuiteaba sobre un un caso de uno de los ranfleros de la Mara Salvatrucha que tuvieron en Estados Unidos que es un caso que genera un montón de pasiones y hoy me levanté con un montón de comentarios bastante desagradables y ahorita que estábamos sentada ahí me cayeron otros más llenos de malas palabras de insultos y retomo esto para preguntarles y les dejo abierta la participación sobre si creen ustedes que ante este escenario ante lo que vemos que puede venir ante cómo se ha concentrado el poder si si estas agresiones que a veces se quedan en gritos o en tweets pueden pasar a agresiones físicas o a que nosotros realmente recibamos algún tipo de ataques y yo me lo pregunto constantemente porque tengo un montón de mujeres periodistas a las que tengo que mandar a zonas donde están solas que hemos optado por ejemplo por no mandarlas sin fotoperiodista o no mandarlas sin mandar las con motorista que siempre estén acompañadas porque nos da temor que desde los cuerpos de seguridad incluso haya que ya nos pasó ya nos pasó dos veces con dos compañeras que digamos no ha llegado a golpes pero si a una agresión verbal y a un ataque psicológico ¿verdad? y cuando eran cuatro reporteras mujeres se retiraron a la gasolinera que está aquí por el salvador del mundo y estaban comprando agua él se les acercó con el no había parado su transmisión porque creo que puede pasar seis horas hablando y estaban ellas comprando sus gaseosas y su agua y llegó a intimidarlas con el teléfono y a ponérselos en la cara y les decía vos sos la de factum vos sos la de factum ¿verdad? y la gente que estaba en la gasolinera era como ¡eh! entonces ellas obviamente se sintieron bien asustadas porque era como yo ando cubriendo y por qué tengo que aparecer en esa transmisión y por qué todos estos hombres que están aquí en la gasolinera tienen que hacer esta bulla y solo se apartaron se fueron no compraron su agua y se retiraron me avisaron y yo en ese momento estaba en la casa y me sentía tan preocupada e impotente porque yo decía es que están a un pelito de que las empujen de que las toquen de que les hagan una cosa y yo aquí tan lejos y qué vamos a hacer y creo que ese tipo de riesgo no lo teníamos medido en las coberturas o sea antes te te exponía saquea que si vas a una zona muy complicada y te metías en la zona de la pandilla contraria te decían y para dónde vas no puede pasar pero ahora estamos llegando al punto en el que te tenés que cuidar de los youtubers porque están alentando a violencia porque ese mensaje de ah vos sos la de facto vos sos la que apareces a Karen se lo decían vos sos la que apareces en los videos era como y los demás que estaban ahí con él haciendo la huella para mí sí es incitar a la violencia entonces creo que estamos en un escenario bien delicado en el que en cualquier momento eso que podría parecer como un jueguito de un youtuber tonto se puede convertir en una agresión física y realmente lo que más me preocupa es este discurso de la autoproclamación del presidente Bukele donde declaró a los periodistas y las periodistas el objetivo número el siguiente objetivo su enemigo público número uno porque le dedicó el 90% del discurso porque cuando ustedes recuerdan ese gesto de los periodistas que están ahí casi que es como devórenselos llévenselos o sea es una cosa de incitar a las masas al desagrado y ese mensaje de odio directo y si la cabeza principal si la persona con más poder en este país incita de esa manera a la violencia tira ese tipo de mensajes de odio hacia la prensa hacia las periodistas que nos puede deparar en la calle te puedes encontrar un loquito que es el Uber que te va manejando y te reconoce que sos la periodista que aparece en los videos y cualquier cosa puede pasar entonces creo que estamos entrando a un terreno bien delicado yo creo que el gremio de periodistas están más expuestos especialmente en esta coyuntura estoy de acuerdo completamente en eso hay algo que ustedes cuatro comparten y es que las personas que los atacan o los troles que los atacan son en una misma dirección en mi caso todo depende de la opinión del día si mi opinión es a favor del oficialismo los troles vienen de la oposición y en algunos casos hasta personas con nombre y apellido que se supone que son profesionales y empiezan a degradarme a desacreditarme igualmente agresivos quizás peores quizás peores porque son personas que se autodenominan intelectuales que son personas con preparación universitaria y incluso bueno recientemente el más reciente el que más tengo presente porque si voy a proceder legalmente es el del ex diputado independiente Leonardo Bonilla en ese caso no solamente estamos hablando de un hombre sino que además un profesional que además fue funcionario público ese es por mencionar uno de los casos entonces y si a veces entonces yo apino a favor en contra del oficialismo entonces me cae a mí también la horda de troles del oficialismo a mí me llueve de todos lados todos los días a cada momento entonces todo depende de mi opinión del día y es bien difícil para nosotras como dicen como hacen para soportar como dice Claudia realmente uno se sienta en mi caso yo siempre dije me defiendo sola no me doblan tan fácil soy muy fuerte y soporto y entonces uno se sienta en mi caso yo me siento cada viernes esperando los del día que son en algunos casos hasta se meten con mi familia que no tienen absolutamente nada que ver mi papá ya está muerto no se puede defender y todos los insultos hacia mí en todas direcciones también porque depende de mis opiniones entonces esa preparación del día y uno tiene que hacerse cara dura e ignorarlos pero a la vez yo voy a insistir con eso ya es momento que empecemos a educarlos a los hombres que tienen que respetarnos hay muchos misógenos en todas partes no solamente en el oficialismo si es cierto que hay un señor que ahí anda libre increíblemente cada día en cada palabra cada tweet cada programa que hace el señor Walter Araujo lamentablemente es siempre él dice que no porque se siente empoderado obviamente yo creo que en El Salvador fui la primera mujer que desafió a ese señor defendiendo a mujeres como Huerta de León como Claudia Ortiz como Erika Saldaña y sufrí el embate de él hacia mi persona en mi caso yo he defendido mujeres de todos los colores ideológicos y por eso también me han insultado bastante fuerte no lo hago con todas pero si trato de ser pareja incluso una vez reflexioné bueno nunca he defendido a nadie el oficialismo entonces una vez si me pareció muy fea la forma en la que atacaron a Suez y Callejas por un error en el diálogo que ella estaba manteniendo en donde claramente ella tenía claridad del tema o valga la redundancia pero todo sirve todo sirve para burlarse de una mujer todo sirve para desacreditarnos para desprestigiarnos para burlarse de nosotras entonces yo creo que ya es momento que nos empoderemos más que nos empoderemos todas que no agachemos la cabeza que no nos quedemos calladas que empecemos a denunciar aunque no nos hagan caso porque como se los digo yo soy abogada yo lo puedo hacer sola y me lo estoy pensando porque no nos oyen porque no nos hacen caso servimos de burla cuando hacemos esto yo en mi caso que ya lo promoví y me he quedado callada porque yo no quiero que lo hagan un chiste político de los dos lados no quiero que sea utilizado ni por ninguna de las partes porque no es un tema político es un tema de violencia hacia las mujeres entonces pero estoy viendo que el área de la expresión de violencia contra la mujer no obstante que yo les digo pongan en movimiento el sistema o operemos el sistema pero también a la vez estoy pensando que me va a tocar irme por la vía privada del ejercicio de acciones penales que esto significa que o yo misma o un abogado de mi confianza o un colega mío me represente en una acusación particular y para que nos ubiquemos así tipo la de Cristian Guevara con Héctor Silva entonces pero ese tipo de procesos están tan nosotras que somos figuras públicas prácticamente nos expone todavía más entonces eso nos revictimiza y no es fácil porque a veces por lo menos cuando a mí recién me pasó lo que me movió a denunciar finalmente yo sí estaba afectada lo que pasa es que yo me sentaba cada viernes y nada pero por otra parte yo estaba con mi pelotita que la terminé deshaciendo y yo en mi casa llorando sola o a veces con la psicóloga y como que se va acumulando entonces llega un momento en el que uno se quiebra también no somos de hule pero hay que seguir adelante hay que poner en movimiento el sistema y si es necesario buscar abogados para que también buscar uno que no lo estafe pero bueno es decir estamos de verdad que estamos mal aquí hasta eso hasta eso es difícil aquí en El Salvador pero es una realidad a la que nos enfrentamos y que hay que quedarnos hay que dar la lucha entonces si Claudia o Celia quieren agregar algo sobre este punto yo solo quiero reiterar que estamos hablando de violencia ejercida desde el Estado de violencia contra la mujer ejercida desde los altos niveles los niveles más altos de la estructura estatal si perdemos de vista eso no es un tema de que lo soportemos nosotras que somos mujeres valientes les decía yo al principio de que el ser defensora de derechos humanos el ser mujer periodista el ser abogada en el ejercicio no debe de ser de mujeres valientes tenemos que trabajar para que no tengamos que entender que vamos a asumir la normalización de ser atacadas y ser objeto de violencia por el hecho de no quedarnos calladas por el hecho de decir lo que pensamos por el hecho de ejercer nuestro derecho a los derechos civiles y políticos entonces yo solo quería invitar a que no perdamos de vista que si el Estado es aquisiente si el Estado es el que genera la violencia contra las mujeres si sobre todo son mujeres que no se someten al Estado y que pelean por sus derechos desde diferentes ámbitos perdemos la perspectiva de dónde está la raíz del problema y lo que estamos viviendo en este país es violencia estatal contra la mujer y es ahí donde tenemos que enfocarnos gracias la pregunta era si esto puede escalar más a algo físico y realmente no debemos esperar que eso pase porque en esta sociedad tan violenta y tan machista desde siempre estás así de que cualquier cosa suceda entonces el reto es desescalarlo y la mirada debe ser que no tenga que pasar a algo físico para que nos impacte para que nos indigne o a lo mejor lo vamos a terminar también normalizando como todo entonces hay que desescalarlo hay que indignarnos y hay que pronunciarnos y hay que hacerlo incluso en las expresiones de violencia que no son lo físico creo que solamente esa claridad nos puede ayudar como sociedad a hacerlo yo recuerdo una anécdota en Costa Rica donde dos personas de un partido diferente al de la expresidenta Laura Chinchilla se burlaron de ella por una foto donde estaba como muy cerca de otro hombre que no era su esposa y se burlaron de ella y dijeron nos quieren contar algún secreto y no sé qué pero él era un me parece que era un ministro y la otra era una asesora de una diputada y públicamente los funcionarios sancionaron o sea les dejaron una suspensión durante un mes sin salario una cosa así por haberse burlado de una mujer que ha hecho política entonces también qué hubiera pasado en El Salvador nada nos unimos a la mofa de alguien entonces también esa reflexión esa claridad debemos tenerla de que no podemos tolerar no podemos tolerar eso gracias Claudia bueno yo les agradezco a las cuatro respeto mucho lo que hacen en cada una de sus áreas y quizás me llevo un montón de cosas pero de las dos cosas más importantes con las que me voy a quedar y que se las voy a compartir es que ojalá y sigamos aquí verdad yo creo que lo peor que nos puede pasar es que ganen y nos querramos salir de la discusión pública pero además de eso que jalemos a otras mujeres a hablar a empoderarse y lo segundo que creo que es un punto bien importante que Tania retoma y que lo hemos discutido bastante con con mi jefe es unirnos para defender incluso aquellas con las que no compartimos el pensamiento verdad porque es complicado se dice fácil verdad pero si tú no compartís la creencia o la línea política o crees que está siendo que está siendo no solo testigo sino protagonista de otros abusos es difícil verdad acompañar pero si vamos a ser consecuentes nos toca acuerpar incluso aquellas con las que no coincidimos así que bueno muchas gracias gracias por acompañarnos creo que tenemos que generar más espacios de diálogo lo hablaba con la directora de Oxfam el diálogo está roto en este país difícil encontrar espacios para hablar con personas con las que no tenemos puntos en común y yo sí creo que desde cada uno de nuestros espacios aquí veo gente de las universidades de la academia de las embajadas de las organizaciones partidos políticos creo que cada uno desde su trinchera tiene que intentar generar diálogos aunque sea a pequeño nivel porque lo hemos perdido completamente y nos costó un montón después de la guerra tener estos espacios de diálogo así que muchas gracias y bueno nos pueden acompañar ahorita a tomar algo y a que sigamos platicando sobre el tema feliz noche si tienen alguien preguntas por favor siéntase en la libertad de hacerlo sin problema por favor bueno bueno uno uno bueno buenas noches a todos y a todas Oscar Canjura Asociación Americana de Juristas actualmente llevo el caso de las diez mujeres despedidas del ISDEMU sin proceso verdad y el caso de una trabajadora de CIGET que fue encerrada ocho horas en CIGET presionando para que firmara su renuncia voluntaria y ella se mantuvo firme y no la firmó verdad los dos procesos esperando sentencia en lo contencioso administrativo y aquí hay un tema importante mencionar creo yo se puede ustedes han sido enfáticos en decir que no hay que diferenciar a las víctimas pero creo que es importante diferenciar a los victimarios ¿por qué? porque no es lo mismo cuando un particular te violenta a cuando te violenta el Estado que tiene una posición de garante frente a todas las mujeres y también es importante decir que también hay mujeres que violentan mujeres como en el caso del ISDEMO o sea yo creo que es importante tener eso en consideración y también lo que mencionaban de que muchas veces son nuestros propios impuestos los que utilizan para acosarnos yo cuando me han acosado le escribo directamente a Broso y le digo no tienes nada que hacer ahora Broso le digo o sea porque yo sé quién es pues ve y nos conocemos y mejor se lo digo o sea ha sacado fotos de mi familia ha sacado fotos mías yo le digo a veces le pongo te gusto tanto y le pongo yo pero bueno mis preguntas concretas son las siguientes yo creo que en primer lugar la pregunta a Claudia el caso más ejemplificante de violencia estatal para mí en contra de una mujer uno de los tantos es de la circomisión de la asamblea legislativa que interrogó durante ocho horas y media a Lorena Peña y le terminó con preguntas como es verdad que tiene un hijo con Facundo Guardado o sea a ese grado fue la institucionalidad la institucionalidad funcionando en una circomisión que se instaló para eso yo quería preguntarle qué ocurre cuando las instituciones o qué debemos hacer cuando las instituciones que son las llamadas a garantizar los derechos no funcionan esa sería mi pregunta y para Celia yo tenía una duda si estamos hablando de violación de derechos humanos para Celia y Tania perdón porque también es colega y creo que es importante si estamos hablando de violación de derechos humanos sistemática por parte del Estado estamos en casos de terrorismo de Estado en contra de la población sí o no y si ustedes han logrado identificar el offer o la instrumentalización del órgano de justicia y el ministerio público con fines políticos gracias gracias por las preguntas normalmente nos preguntan o me preguntan si estamos en una dictadura y yo respondo que no estamos en un régimen híbrido es un pasito antes pero tampoco es una democracia y en un régimen híbrido como lo ponejan los politólogos están mezcladas los aspectos democráticos están mezclados con los aspectos autoritarios están revueltos y a veces es difícil diferenciar entre si estás en un proceso democrático o en una fachada de proceso democrático entonces lo cierto es que para no seguir avanzando en la deriva autoritaria hay que aferrarse a los aspectos democráticos y usarlos y exprimirlos y sacarles provecho entonces en respuesta a su pregunta a mí me parece que hay que activar las instituciones hay que ejercer los derechos aunque sea para dejar en evidencia que no está funcionando y dejarlo en evidencia frente a la opinión pública y que en contextos como este la cancha deja de ser tanto institucional o se mantiene pero ya con esas condiciones y empieza a ser también comunicacional la última línea de defensa es la opinión pública es la ciudadanía y yo veo otros otros países donde el espacio cívico está más cerrado que el nuestro y la gente sigue luchando sigue participando sigue haciendo política entonces también es importante que no dejemos que eso siga avanzando y la línea de defensa somos nosotros ejerciendo esos derechos y utilizando la institucionalidad Gracias Claudia Celia Antes de dar respuesta solo plantear algo que Claudia ha mencionado que me parece importante y es si cerramos fila porque somos mujeres no importa de qué lado esté una de qué piensa la otra si opinamos lo mismo o no si somos capaces de cerrar fila por el hecho de no permitir que a alguien se le violente porque es mujer cambiamos este país punto y yo estoy dispuesta a eso yo creo que hace mucho desde el mundo de los derechos humanos desde el mundo de los derechos humanos aprendí hace mucho que uno solo debe de tener una parcialidad y es hacia las víctimas partiendo de eso doy comentarios no respuestas uno aprende también a que no tiene las respuestas de todo y desde el tema de comentarios a los comentarios que usted ha hecho yo sí creo que hay un régimen autoritario que controla todo sí creo que hay que usarlo vengo del conflicto armado fue directiva fue directiva de la comisión de derechos humanos en pleno conflicto armado y ocupábamos el sistema a claudia le preguntan si estamos en una dictadura a mí también y yo respondo aún no y estamos a un pasito solo es cuestión de tiempo para poderlo llamar dictadura si es un tema de tiempo porque la ruta y el camino va en autopista directo a esa dirección creo que hay que ocupar el sistema pero no con la ingenuidad de cuando el sistema está cooptado pueda funcionar pero creo que hay que sentar precedentes hay que documentar casos hay que recurrir al sistema internacional porque esto tarde o temprano tendrá que cambiar y vengo de un conflicto armado donde parecía imposible alguien me decía es que usted ya vivió todo esto yo viví una época en donde cada paso que dábamos ganábamos algo ahora estoy viviendo una época en donde cada paso que damos nos consta que hemos perdido algo que habíamos ganado no he vivido los tiempos que estamos viviendo ahora y la lucha de las mujeres si realmente entendemos de que lo que le hacen a una nos lo hacen a todas puede ser potente para cambiar esto está en nuestras manos yo estoy convencidísima de eso a esa ruta hay que tomar yo creo que como lo dije antes si estamos más graves si estoy de acuerdo cuando dice Celia estamos dando pasos hacia atrás porque esto de la selectividad en la aplicación de justicia que pregunta Oscar lo hemos a mí me parece clarísimo que lo hemos vivido siempre lo hemos tenido siempre lo evidencio con el caso de Berta que se lo movieron rapidísimo cuando yo tengo amigas que llevan más de cuatro años esperando justicia y todavía ni siquiera se les judicializa sus casos pero también lo viví ahora con el caso de que hubo condena Alexia o incluso hubo un caso si no lo recuerdan en donde se individualizó un sujeto que utilizaba un alias y se le puso nombre y apellido es decir que se oculten tras un nombre de troll no significa que no podamos individualizarlo no significa que no podamos acudir y ejercer nuestro derecho porque para eso está la data y en la fiscalía hay una unidad que se encarga de documentar y de identificar a las personas a través de sus IPs y también en ese caso estoy hablando del comisionado que está me parece que todavía está el proceso en donde la primera dama de la república es la persona ofendida no sé si ya llegó a juicio me parece que no pero sí evidencié antes casos que se movieron muy rápido dependiendo de quién era que lo movía el caso y lo evidencio ahora es decir en eso yo veo que estamos igual sin embargo también es innegable el tema de la violencia desde el aparato estatal las personas que ocupan cargos como funcionarios públicos nos están violentando a diario y también me parece que es muy selectivo cuando se mueven los casos no solamente de violencia contra la mujer sino que en general pero eso es algo que yo repito y Oscar no me dejará mentirlo es algo que ha pasado siempre dependiendo de quién está en el poder así se mueven todas las instituciones eso no es nada novedoso lamentablemente como país no progresamos en ese aspecto y quizás hasta estamos retrocediendo también pero es algo que por lo menos yo como litigante porque yo ando en la calle yo no trabajo para nadie yo soy profesional independiente entonces es algo que yo vivo desde que yo soy fiscal y desde que empecé mi profesión como independiente dependiendo de quién está en el poder sabemos que así hay ciertos bufetes hay ciertos abogados a los cuales los casos se le van a mover más rápido igual hay mujeres en la política que han ejercido sus derechos y que los casos se les mueven bien rápido dependiendo si son del agrado de los que están en el poder o no eso es es una lucha que hemos tenido siempre como mujeres que la seguimos teniendo pero que ahora definitivamente nos cuesta más estamos muy expuestas por el tema de las redes sociales que antes no había eso es una realidad antes no teníamos las redes sociales para que fueran utilizadas para violentarnos y también quizás hace falta una tutela más efectiva por parte del estado hacia las mujeres que somos vulneradas por este tipo de violentadores en redes sociales porque es muy fácil decir no yo no voy porque no tiene nombre ni apellido esa persona solo es una cuenta troll pero si hay mecanismos y no por eso debemos echarnos hacia atrás o debemos no ejercer nuestro derecho a denunciar y esperar una respuesta por parte del estado porque si están los mecanismos incluso si ustedes tienen un amigo informático que logren identificar el IP también la captura de los en el caso de X o Twitter se hace la captura o el permalink se fija aunque lo borre en el tweet se puede mantener se puede resguardar pero hay que acudir a las autoridades para que eso quede resguardado entonces quizás no nos va a servir ahora pero quizás nos va a servir más adelante pero si no lo hacemos no nos va a servir nunca entonces si es importante hacerlo porque ya hay mecanismos que utilizan las autoridades para resguardar este tipo de ataques para identificar a los agresores si se está haciendo de forma selectiva como dice Oscar siempre se ha hecho así ahora se hace igual lamentablemente estamos en eso pero eso no quiere decir que no debamos ejercer nuestro derecho aunque sean personas anónimas el anonimato no se creó para que nos insulten y nos violenten se creó para que podamos expresarnos libremente sin esperar represalias por parte de funcionarios pero ahora con todo el auge de las redes sociales se está utilizando para violencia contra la mujer entonces hace falta más protección por parte del estado más herramientas pero sobre todo más capacitación también en todos los operadores de justicia si se están haciendo esfuerzos pero son demasiado leves demasiado pobres bueno bueno si no hay más lo dejamos hasta aquí les agradecemos de nuevo por su presencia y nos vemos próximamente en algún otro foro hablando de de mujeres y empoderamiento gracias 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 gracias